De nuevo De estos De estos De estos Vamos a tener de estos y de estos como siempre Sobre por cualquier onda Que otra cosa Llego a la vez pasada siempre o me sobra una cosa Es multiplicar algo Que vamos a multiplicar esta vez Multiplicar Igual que a la vez pasada Boom Baby Yeah Estoy comentando desanimado porque estoy cansado El video que grabé originalmente De este nivel me había quedado bien Me gustó como había quedado el video Todo se hizo leña Todo se hizo leña Todo se hizo leña Saludo a Yoshi8 Creo que así era el usuario Que me ha estado comentando bastantes días Y de otro usuario Odio eso de mi Siempre olvido los nombres de los usuarios que me comentan De la gente Esperen Vamos a matar a este grupo Y a este grupo Y de chingón Chiche fácil Ahí está Pisto Mucho pisto Para mi bolsa A pesar de que en el día real No tengo nada Pero ahí se van Con todo Todos felices Perfecto Y no he estado viendo mucho PewDiePie estos días He visto un poco Pero no he visto mucho Porque el tipo se ha vuelto bastante monoso O sea Sube O sea Los comentarios que ya se llaman de risa Solamente los recopilatorios Porque son recopilatorios De las partes De las pocas partes chistosas Entonces espero se dan risa Es por eso que dan risa Ok Ya tenemos todos los pirazueles Listo O sea que ya tenemos Todo el sol necesario Para Para todo nuestro arsenal Ok Ya vamos a disparar aquí Entente que más que Ya empezaron a moscar No más que No más que La nueva expresión mexicana No soy mexicano Por ser A pesar de que mucha gente Me ha confundido con mexicano Y o con argentino Por diferentes motivos Que yo desconozco Pero lo han hecho Están moscando aquí Yo no se puede permitir Dejen de masticar Mi calabacín He estado viendo bastante Cuestiones del extreme mundo De la canción original Es Nightmare Before Christmas Es buenísima Esa película Si no la han visto Veanla Es preferible eso A que estén metidos No o sea Me refiero a esa película Bastante buena Es de las Canciones musicales de Disney Y que más me ha marcado En mi vida Y Estoy viendo acerca El doblaje El doblaje que hicieron En realidad fue bastante bueno Fue de los Mejores doblajes Que han habido Que yo conozca Ese es un doblaje De calidad Disney Hace buenos doblajes O hacía por lo menos Más o menos No te juego de ir Siempre Ok Está bien Está bien Voy a quedar ahí No te necesito Miércoles O sea Lo que intento decir Es que hace buenos doblajes Por ejemplo La canción de Lurie y Stitch Estoy viendo desde poco Y está bien bueno Ahí está Y eso es una de las cosas Para las cuales es bastante difícil Y así es como hemos hecho Un montón de tonteras Así bien chingonas Ok Ahora que sigue señores Más de estos tipos Pues te voy a enseñar Que voy a poner esto Voy a poner de Estos Estos Pueden necesitar calabacín Ya puse calabacín Ya puse calabacín ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Con eso me voy creo Mmm Sí ¿Qué podría poner entonces Más extra? Ah yo que sé Esto A por ellos 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 Primero vamos a plantar Uno de estos Segundo Vamos a plantar Uno de estos Tercero Vamos a plantar Uno de estos Ok ¿Qué hay ese? ¿Qué chingo? Ah Desacercado Ninguno La vez pasada Que estaba grabando Tenía un montón De slow motion Y lag Por cierto Eso sí es algo Que no me había gustado El video anterior Ya se arregló Porque Ya averigüe Que era lo que pasaba Hay Varios cuestiones Que se inicia Van solas Entienden Varios procesos De varios programas Que pues Que pues Y Barras de tareas Barras Esas cosas Para navegadores De Windows De Internet Explorer Microsoft Que yo aparentemente Instale en algún momento Que en el Del cual no recuerdo Pero eso fue lo que pasó Voy a apurarme Tengo que apurarme A grabar Porque Me molesta Que estas cosas Me queden como De 20 minutos Porque así Me queda como De 20 minutos Ok A ver si No lo puse En un lugar equivocado Aquí vamos ya Con todo Luan Buenas todos Ustedes Señores Zombies Que venga A la siguiente Horda Rápido Ok Si Lo rápido que pueda A la siguiente Horda Y así Sin ninguno Va siquiera Acercarse A mis Lindos Hermosos Cosas Estos Ok Van Ok Ok Aquí va uno Ok Necesito plata Ok Más calabacines Aquí puestos Pues Por aquí Vamos a plantar Otro de estos Hermosos Aquí Otro de estos Aquí Y así es Como podemos Servir Durante Toda la eternidad Con estos tipos Por eso Si uno Logra Colocar Perdón Solo este tipo Falta Para que Empiece La siguiente Horda Porque Se los digo Si uno Tiene Una Buena Cosa Con todos Estos Tipos Listos Uno O sea Prácticamente Se Pues si Esto rompe Todo el juego Me entienden O sea Solo Pum 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 De nuevo Están Me entienden O sea Que más Tengo que hacer Ya Ya está todo Full Terminado Nada Nada Aquí me puede dañar Voy a poner esto Siempre por emergencia De estos De estos De estos Voy a multiplicar De estos Ya Ahí se va Este es mi plan Mi plan genial Aquí ven Mi plan genial No Aquí en Todos También No necesito Sustituir a Ninguno Y ven De nuevo Aquí Cada vez Ahí Eso sí La defensa Si Digamos Que ataca Directamente La ofensiva Que ataca Automáticamente Ya no está De manera Que siempre Viene Que cerrando Click Pero Pero Esta es Mucho más Poderosa Y vale Mucho La pena Ya acabo Este otro Grupo Aquí Otro Grupo Sin problemas Nada Sí Todo Full Chivo Aquí Aquí Esta Ahorita Ya no puedo comentar Nada Aquí otra cosa Estaba hablando Ya hablé De mi Ciena En bicicleta Ya hablé Que estoy perdiendo El tiempo Todo el tiempo Ya hablé Ah Sí Ahorita Estoy estudiando Toda la materia Ya no solo son Las que estoy repitiendo Ahora son todas De nuevo Por eso Está más complicado Debo decir Que Chivo El país Es un asco Todavía Lo sigo odiando Ustedes lo saben No No es un buen lugar Para vivir Y eso Ah Un notición Un notición Ya salió Proyecto 64 Versión 2.1 Para todo el que quiera Jugarlo 2.1 Y Una cosa Revisen los pooling gráficos Y aseguranse de usar El Glide 64 Es un pooling No es el mismo De Jabo Es otro diferente Este pooling Por Dios Ha arreglado tantos problemas Este pooling Aunque igual Tienen que ver Como combinan los dos Porque por ejemplo Juegos como Crane of Time Que ya se embolaban Perfectamente bien Dan unos cuantos problemas Con Glide Si es que no tienen Una tarjeta de video Fuerte Si es que no tienen Una tarjeta de video Como yo Que solamente Tengo un acelerador gráfico De estos Tontos que traen Las computadoras Ya no Ya traen De un solo Entienden Por eso Ah Puedo 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 Ah Genial Termine Acabar a los 20 minutos Así que voy a tener Que partir Los videos de 10 Espero Me hubiera tardado más Si hubiera sido otra cosa Ok Aquí termina este video Gracias señores Por verme Ah Y por si alguien se preguntaba Cuando voy a hacer otros juegos Quiero terminarme este juego Porque quiero instalar Windows XP En la computadora Y no quiero perder El file de esto Quiero terminar este juego Quiero ver los créditos Porque no los he visto Hace mucho tiempo Y después voy a ponerme A grabar Todos los temas juegos Quiero Quiero terminar Metales Y quiero Terminar Final Fantasy Ah y una noticia Tengo una 64 Ya y una capturadora Pero mi cartucho De Ocarina of Time Que me regalaron No sirve Así que no pude hacerlo Porque pensaba hacerlo Así que voy a ver Que otra cosa grabo Voy a terminar De eso Así que bueno Eso es todo lo que tenía para decir Ok Adiós Gracias a todos por verme Ya Adiós